de niña de 15 años más o menos empecé ya a salir a cantar a aprender qué sé yo y lo que me gustaba el folclore chileno porque siempre me gustó el folclore a mí siempre siempre de niña chica ya de cuatro años ya cantaba con mi papá si uno tiene que hacer lo que a uno le gusta imagínense es vivir feliz aquí vivo la vida no sé cómo decir maravillosa aquí voy a morir amo san vicente esa es la verdad si el folclore siempre lo voy a llevar en el alma siempre siempre aunque esté pero viejita viejita mi vida es folclore un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.